Amigos televidentes, seguimos con nuestra serie de reportajes para hacer TV de lo que fue nuestra cobertura acá en los Juegos Panamericanos y como pueden apreciar a mis espaldas, vamos a conocer un poco más de las Cataratas del Niágara. Las Cataratas del Niágara, o conocidas en inglés como Niágara Falls, son un conjunto de cascadas situadas en el río Niágara, en la zona oriental de América del Norte y que está en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Su caída de agua es de aproximadamente 64 metros. El nombre Niágara es originario de una palabra iroquesa que significa trueno de agua. En el lado canadiense, el Parque Reina Victoria posee plataformas que ofrecen una espectacular vista de las Cataratas del lado estadounidense y canadiense. También hay senderos que conducen a observatorios que producen la ilusión de estar bajo las Cataratas. En la década de los 80, las Cataratas fueron el lugar elegido para algunas escenas de la película Superman II. Las Cataratas han generado mayor fascinación hacia los turistas debido a que ha sido parte del rodaje de las películas La Novia de Chucky, Piratas del Caribe y Camido. En el año 2014 sucedió una atracción por parte de los turistas que hacía años no se veía y es que el 21 de enero del 2014 se congeló totalmente la Catarata con una temperatura de 30 grados bajo cero. Con el crecimiento del turismo internacional, las visitas por año superan los 14 millones de turistas. Curiosamente, las Cataratas del Niágara se admiran más desde el lado canadiense debido a que en la noche colocaron luces artificiales y desde Canadá se ve mucho mejor. Las Cataratas se encuentran aproximadamente a dos horas y media del centro de Toronto y muchos de los atletas también hicieron el viaje hasta las Cataratas para poder llevarse este gran recuerdo de haber estado en una de las maravillas naturales por excelencia del mundo. Este es nuestro último reportaje desde acá de Toronto, ya que estuvimos entonces en esta frontera entre los Estados Unidos y Canadá para ver esta belleza natural. Ya el próximo lunes estaremos nuevamente con ustedes en los estudios de CERTV con toda la información deportiva de manera profesional como lo hace el equipo de deportes de CERTV.